Buen día, mi nombre es Jenny, estamos en tu restaurante Diafer, vengo a decirte las promociones que tenemos, martes de panini 2x1, panini clásico en 30 pesos, panini capreso en 44, panini casero en 39 pesos, el miércoles tenemos la promoción de pizza en 65 pesos, jueves tenemos la promoción de 2x1 de tacos al pastor o vampi taco, también recuerda que tenemos la promoción en la pastelería pastel individual 2x65 o 1 te sale en 53 pesos, también tenemos la promoción de pie 2x45 o 1 en 35 pesos, todos los días tenemos esa promoción, si gustas venir a visitarnos y aquí te esperamos